Marco del prete tercero secretario de Desarrollo Sustentable Estatal adelanta que se tiene programado un viaje al extranjero para la promoción de la entidad y atraer inversiones extranjeras directas a los sectores aeroespacial y automotriz en Francia e Inglaterra del 6 al 13 de julio próximo. Detalló que se tienen buenas expectativas en la Feria Mundial del Aire en Francia, donde se congregarán las más importantes empresas mundiales aeronáuticas, mientras que en Inglaterra se pretende inversiones en el sector automotriz. Con este viaje de promoción y los dos viajes anteriores efectuados a España y a Japón, dijo, se espera un incremento en las inversiones extranjeras directas ya que durante el año pasado se registró un aumento del 14% respecto al año anterior, es decir, se recibieron más de mil millones de dólares de capitales globalizados. Incluso dijo que en el presente año se han concretado el arribo de 15 empresas y se espera 50 empresas más por confirmar su inversión. En Francia tenemos programado ir la primera semana y se concatena con la Feria Aeroespacial de Farnborough, que es el 11 de julio, estaríamos en Francia del 6 al 13 de julio. En Europa vamos a hacer una gira combina, estaremos dos días en Francia. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.